Son 13 las agrupaciones que han presentado su lista de candidatos para postular a la Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Nepeña en las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo. A continuación, conozca a quienes pretenden llegar al sillón municipal del distrito. Por el partido nepeña querido Luis Falcóneri Montalvo Rodríguez, con 63 años, quien ya ha tenido una gestión como alcalde de esta comuna y que manifieste en su hoja de vida ser comerciante y tener estudios secundarios incompletos. Por todos, por el Perú postula la Alcaldía Bartolomé Luis Broncano Flores, con 57 años, quien mencione en su hoja de vida ser ingeniero agrícola egresado de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayolo y dice desempeñarse como jefe de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural en la Municipalidad Distrital de Olleros, Huaraz. Por el partido Perú Patria Segura, postula la Alcaldía Hernando Sáenz Diestra, con 61 años, quien mencione en su hoja de vida contar con la carrera técnica de mecánica de mantenimiento y haber sido afiliado anteriormente a dos partidos políticos, el Partido Aprista Peruano y el Partido Nacionalista Peruano. Por Podemos por el Progreso del Perú, postula Zenón Guevara Ramírez, con 57 años, quien es magíster en Ciencias de Educación Superior y se desempeña como docente en la institución educativa Manuel Encarnación Rojo Castillo. Por el partido Aprista Peruano, postula la Alcaldía Víctor Raúl Mondragón Mera, con 58 años, quien es natural de Cajamarca, es un policía en retiro y en su hoja de vida no ha proporcionado ningún dato sobre sus ingresos del año pasado ni afirma tener propiedades o vehículos a su nombre. Por Juntos por el Perú, postula Abraham Meregildo Vidal, con 37 años, es el postulante más joven en esta ocasión y afirma en su hoja de vida tener estudios técnicos en ensamblaje de computadoras y ser gerente general de la empresa Inversiones del Reino. Además, en la actual gestión se desempeñó como regidor. Por el movimiento Acción Nacionalista Peruano, quien lidera la lista es el señor César Torres Viral, con 43 años, quien afirma haberse desempeñado como asistente en el área de asesoría jurídica de la Municipalidad Provincial de Casma y menciona además tener estudios no concluidos en la carrera de Derecho y Ciencias Políticas. Por Alianza para el Progreso, postula la Alcaldía Edgar Rucana Macedo, con 47 años, quien es titulado en Derecho y Ciencias Políticas, además de tener un posgrado en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social. En su hoja de vida, figura que elabora como docente de la Universidad Privada César Vallejo. Por fuerza popular, la única mujer de esta contienda electoral, Susana Ono Agame, con 46 años, egresada del Instituto Superior Tecnológico Público Virgen de Guadalupe de Nepeña, y quien se desempeña como técnica en enfermería en la empresa Inversiones y Servicios Múltiples, Lido Susac. Estos nueve partidos políticos han ingresado su documentación, pero aún no figuran como listas admitidas. Además, debemos comentarles que la lista presentada por el partido democrático Somos Perú ha sido observada y hasta el momento figura como inadmisible en la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Esta lista es encabezada por Antonio del Río Vega, quien menciona en su hoja de vida ser un comerciante independiente y contar con estudios secundarios completos. Son tres listas presentadas hasta el momento que han sido admitidas por el Jurado Nacional Electoral. Ellos son el Movimiento Independiente Regional Río Santa Caudaloso, que presenta como postulante a la alcaldía al señor Pedro Carranza López, con 74 años, quien en su hoja de vida menciona tener solo estudios primarios y no figura lugar de trabajo en los últimos 10 años, ni tampoco sus ingresos en lo que respecta al año 2017. Otra lista admitida es el partido Ancash a la obra, cuyo postulante a la alcaldía es el señor Luis Collazos Mateus, con 78 años, quien se ha desempeñado anteriormente como alcalde en tres oportunidades y que en su hoja de vida manifiesta desempeñarse como agricultor independiente. La tercera lista admitida es la presentada por el Movimiento Regional El Maicito, liderado por Fray Garay Montañez, con 49 años, quien menciona en su hoja de vida desempeñarse como ingeniero civil en Lepresa, GT, Constructores y Consultores SAC. Además, declara tener estudios técnicos concluidos en mecánica automotriz y computación e informática. Estaremos a la espera que las listas presentadas pasen por todos los filtros establecidos y se pueda conocer si todas ellas serán admitidas.